¡Sí! ¡Bienvenidos y bienvenidas a Flechazo, Amor Oculto! ¡Feliz primavera! ¡Sí! ¡Ya llegó la primavera! ¡Sí! ¿Qué pueden creer? ¡Se acabaron los creces! ¡Bienvenidos! ¡Llegó el amor, llegó la primavera! ¡Y llegó el programa que tanto estabas esperando! ¡Claro que sí! Y hoy, por cierto, para programa especial de primavera, programa repechaje de Flechazo. ¡Qué alegría! ¡Mirá, si para algo se hace un programa como este! ¡Ya llegó la primavera! ¡Es para que llegue el día de la primavera! ¡Pero qué lindo que está, papá! ¡Pero por supuesto! Yo me pide como... ¡Pará! ¿Dónde está la flor? Como una flor en florecimiento permanente. ¡Pará que te traje algo para vos! ¡Te traje una flor! ¿Dónde está la flor? ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Te traje una flor! ¡No te creo! ¡Una flor! ¡No te creo! ¡Después te la doy! ¡Después te la doy! ¡Te traje una flor! ¡Una flor para otra flor! ¡Pero perdón! Este programa se hace para un día como hoy y para que todos ellos en un día como hoy no se sientan solos, no se sientan abandonados. Han estado, como dijiste recién, en algún momento... Ellos ya vinieron, probaron, se fueron sin flechazo, pero quieren repechaje, quieren flechear, quieren beso por 30 segundos sin despegarse los labios. ¡Dios mío! ¿Qué te parece si empezamos de vuelta a presentarnos a ellos? Vamos a conocerlos, exactamente. Y está el Dios del amor una vez más con nosotros. ¡Eros! ¡Bienvenido, Eros! ¡Trabaja arreglando consolas! ¡Vuelve a flechazo! Para buscar a un chico que le dé seguridad y puedan tener un buen diálogo. Gracias por volver, Eros. ¡Vamos, que se da! Hoy en el día de la primavera se da. ¡Vamos, Eros! Hoy se va a dar. Federico, productor, bienvenido. Le cuesta un poco el compromiso, pero se quiere dar la oportunidad de conocer a alguien. Bueno, Federico, la vez pasada vos no produciste algo con una cadena. No se dio, no se dio. ¿Cómo que no se dio? No, no se dio. Estoy más confiado que la vez anterior y estoy también ansioso a ver qué chicas están enfrente. No llegó, me acuerdo perfectamente, no llegaste al flechazo, pero quedaron en producir algo. Con Alessandra y no, no, no produjeron nada. Cada quien para su lado, no se dio. Hoy, hoy vas a producir la banda sonora de tu vida. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Emi, bienvenido, vendedor de ropa, modelo. ¡Emi, querido! Le dicen gato, pero de pelino tiene poco. Es fiel y es compañero. Me encanta cómo les quedan las flores detrás que este equipo fabuloso de flechazo ha dispuesto. Emi, ¿cómo te fue en el programa anterior a vos? En el programa anterior, bueno, fue un poco dudoso al principio, pero después se puso mejor. ¿La pasaste bien? Re bien. Qué grande, me acuerdo que tiene acá tatuado un versículo de la Biblia. ¡Ey, no tengo otra! Acá tengo otra. Todo lo que he escrito que me fortalece. ¡Eh, filipense 413! ¡Muy bien! Muy bien. Eres de los míos. Ahora vamos a mostrar todo. ¿Podemos mostrar después el tatuaje? Claro, claro. Llegó la primavera. ¡Ay, por supuesto! ¡Ya llegó la primavera! ¡Hay actividad hormonal! ¡Hay mucha actividad! ¡Ah, claro! ¿A dónde no tenés el tatuaje? Acá en las costillas. No, no se puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, está bien. Por esta B, porque llegó la primavera. ¡Ya llegó la primavera! Bienvenida. Belén. No, perdón. Belina, Melina. Vamos con Melina primero, maquilladora. Busca un pueblo sano para poder armar una linda pareja. Melina, gracias por venir y por volver, sobre todo, a Flechazo. Ahora sí, Belén, que trabaja en una empresa constructora que se separó hace poco y que se siente preparada para conocer a alguien, obviamente. Y a las flores, qué producción. Un fuerte aplauso para la producción. Las flores que tienen los gabinetes. Impresionante. La verdad, los felicito increíble. Belén, boxeadora, recordemos. Una boxeadora en todo sentido, de la vida y del ring. O sea, que no se puede andar con vueltas. Estoy de nuevo en el programa y me siento muy feliz. Siomara, que estudia medicina. Bienvenida, Siomara. Y que en su paso por Flechazo, flechó, pero no logró besarse. Recordemos por qué no lograste besarte, perdón, Siomara. Pues nos ganamos de las preguntas. Triste. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, no, claro, perdieron en el semáforo. Ah. Pero, perdón, perdón. Ok, perdieron en el semáforo, pero se podrían haber besado igual después. Bueno, acá te explico más, Siomara. Hay gente, hay participantes, hay caretas, que yo les digo, que por ahí no hacen flechazo final, no se dan el cervezo por 30 segundos, pero se pasan los datos, vamos a ver que me han pedido datos a mí por Instagram. Sí, a mí también. Si me pasás el contacto de esto, me pasás. Yo digo, bueno, mirá, no puedo, no sé, tenés que hablar con la producción. Pero bueno, chicos, bienvenidos nuevamente, vamos con ese repechaje en esta primavera. ¡Feliz primavera! Perdón, Eros se quedó muy inquieto, lo tengo que decir. Belén, ¿podemos recordar lo que te pasó con Eros en flechazo? Ah, ¿fue con Eros? Sí, esto está bueno. Fue con Eros, fue con Eros. ¿Con Eros? Sí, quiero chisme. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Belén? No, no pasó nada, no me eligió nada más. ¿Qué fue? ¿No te eligió? Sí. Pero en realidad ustedes habían flechado la primera vez, tuvieron el flechazo juntos. ¿Cómo un techisme? Entonces dialogaron en el primer flechazo, vos hablaste mucho, yo lo recuerdo. No me la esperaba cruzar, pero veo que ya sabía que Darío y que Franco vienen a empezar a hacer chistes entre nosotros dos. ¿Vos te fuiste de Canal 9? Libertad con llanto. Te pido, por favor, Belén, hay una cosa que no podés hacer, no le podés mentir a él. Se ve, se lleva todos los tapes a su casa. Por supuesto. Podés ver todos los datos. Seco las lágrimas por los pasillos, con un secador. ¿Necesitabas más tiempo para conocerla? Sí. Ok. Te vamos a acosar, te vamos a acosar hasta que la elijas. Bueno, quiero decirles que el programa de hoy va a ser un programa muy distinto, más allá de que hoy, es la primavera. Feliz primavera. ¿Ves cómo bailo estas cosas? Se acabaron los tapes. Un programa distinto, un programa de repechaje. ¿Y qué les parece si empezamos rompiendo el hielo? ¿Rompamos? Vengan para acá, vení, Melina. Vení, vení, Eros. Dense vuelta, por favor, dense vuelta. Ahí está. Alrededor, claro que sí, pero antes, pará, pará, les voy a poner acá. Vení para acá. Vení, 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 Belén. Ahí estamos, ahí estamos. Date vuelta, por favor, ahí. Ahí estamos bien, ahí, de perfil para esa cámara. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Vení para acá, vení, Emi. Vení para acá, vení, Xiomara. Vení para acá. Vamos a romper el hielo esta vez, no con el oso. Vení para acá, qué lindo. El juego del conejo me toma por sorpresa. La verdad, no me lo esperaba, no sé qué hace. Hoy no va a estar el oso, Franco. No. Ay, pero... Hoy va a estar... Déjate de ir. Mirá. Me inspira muchas ideas. Un conejito me hace pensar... Hasta te digo que está perfumado el conejo. Exactamente. ¡Vino! Se perfumó, mirá, te perfumás. Un conejito salido de una conejera, imagínate. Chicos, esto es así, fácil y sencillo. Les voy a pedir, por favor, que se agarren como puedan, así. Ahí está. Que vayan agachándose para el piso, así, así, despacito, despacito, despacito. Franco Torcha les va a decir a ustedes partes del cuerpo que se tienen que tocar. Y cuando yo les diga, conejo, tienen que agarrar el conejo. Estamos tratando con Belén de coordinar el equilibrio porque se le complicó y se cayó, pobre. Belén ya se cayó. Belén ya se cayó. El que agarra el conejo, presten atención. No, sin ponerse de rodillas. No vale ponerse de rodillas. El que agarra el conejo, presten atención porque se gana el pase directo al box íntimo que más adelante se lo vamos a decir. Creo que no fue buena idea traer estos zapatos para ese juego. Las partes del cuerpo comienzan ahora, Franco. Tóquense, por favor, las orejas. Traten de tocarse las orejas. Tocarle a la otra persona de la oreja. Ahora las rodillas, las rodillas. Las rodillas, las rodillas, las rodillas. Muy bien. Ahora traten de tocarse los hombros. Los hombros, los hombros. Traten de tocarse los labios. Traten de tocarse los labios, la boca. En el juego del conejo estamos bastante estables. Lo veo a los chicos que se están cayendo y bueno, no fue bien. Entonces, los que ganaron fueron Eros y Melina. Eros y Melina ganan la posibilidad de ir al box íntimo que más adelante se los vamos a decir. Antes de que termine el programa pueden conocer un objeto muy especial. No estoy, no estoy en estado. ¿Cómo recibiste el día de la primavera? Es decir, anoche, cuando terminaste en el teatro. No, no, es más. Yo terminé la función y es como que te cambia, ¿no? La primavera. A tu casa te acompañó un regio malbón. No, no, no. Te acompañó una clavelina del aire. Bajé la ventanilla y empecé a sentir toda la flower dando vuelta. El mercado de flores tenías en tu casa. Estamos, estamos, estamos en el momento, estamos, ya rompimos el hielo. Estamos en el momento de decir que se viene el primer flechazo del programa. Y lo van a hacer de esta manera, Franco. Sí. Ellas, ellas, feliz día, feliz primavera. Pero ellas, las flores de nuestro programa el día de hoy, van a agarrar sus pizarras y van a elegir con quién quieren hablar por un minuto. Perdón, toda la expectativa está puesta en Belén en este momento, obvio, para ver si vuelve a poner Eros en esa pizarra, si nos sorprende o no. A ver, comencemos ahora. Es decir, Federico, vamos a recordar algo de tu vida mientras ellas escriben. Vos vivís en una residencia para extranjeros. Exacto. O sea, vivís con personas de todas las nacionalidades. Son 100 extranjeros y 2 argentinos somos. Y son nada más que 2 argentinos. Más o menos. ¿Y vivís ahí por qué? Elegiste ese lugar especialmente en donde podés vivir. Primero, para probar hasta que quede fijo en el trabajo. Bueno, ya quedé y ahora ahorrando para alquilarme algo. ¿Qué estás haciendo? Los pilatos están escribiendo la Biblia. No, no, no. ¿Qué pasa que estoy regando los malvones que están por acá? Ah, bueno. Ya están los flechazos, ya están los flechazos, ya están. Ya están los flechazos. Ya llegó la primavera. Qué lindo, chicos. Cómo me encanta la primavera. Bueno, ¿están preparadas, señoritas? A la cuenta de tres les voy a pedir, por favor, ahora sí, no ponemos serios porque viene la elección. El primer flechazo. ¿Sí? Melina, Belén, Xiomara, a la cuenta de tres les voy a pedir, por favor, que den vueltas sus pizarras. A la una. A las dos. Y a las tres, ahora. Bueno, muy bien, Melina quiere flechar con Eros. Belén quiere flechar con Fede. Y Xiomara quiere flechar con Emi. Ah, mirá. Bien distribuida la primavera, con todo tipo de florecimiento. Muy bien. Separadito. Pero antes. Muy separado. Pero antes, escúchame, mirá. Sí. Acá les cambiamos toda la rutina. Las cosas que vivieron antes no las van a volver a vivir. Porque vamos a jugar el... Al quién dijo. Al quién dijo. Vamos a jugar al quién dijo. ¿No es así? Sí, es así, exactamente. Pero en este caso lo van a jugar... Ellas. Ellas, obviamente. Ellas. El quién dijo, el que gana al quién dijo es muy importante porque da la posibilidad de tener en su dominio el corazón negro. Sí. El corazón... El corazón negro es un corazón todopoderoso, recordemos. Obviamente no es ni el rojo habitual de este programa, ni el verde habitual de este programa. La que gana el corazón negro tiene todo tipo de poderes de acá a que este flechazo primaveral termine. Opa, opa, opa. Puede descartar gente, aniquilar candidatos. Puede sacar caretas. Sacar caretas. Vamos con las preguntas. A ver, Melina, empezamos por vos. ¿Quién dijo, Melina, no me gustan los juegos de pelea? ¿Lo dijo Eros, lo dijo Fede o lo dijo Emi? Fede. La respuesta no es correcta. Lo dijo Eros. Belén, tengo más afinidad con mi mamá. ¿Quién dijo eso de los tres? ¿Eros, Emi o Fede? Emi. La respuesta no es correcta. Lo dijo Fede. Xiomara. En mi tiempo libre me gusta hacer deporte. ¿Quién lo dijo? ¿Eros, Emi o Fede? Emi. La respuesta correcta es Eros. Ay, 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 ay. Segunda ronda. Vamos a la segunda ronda. Melina. Vamos a la segunda ronda. Siempre me encantó mi nombre. ¿Quién lo dijo? ¿Eros, Emi o Fede? Emi. La respuesta correcta es la correcta. Belén. Estoy planeando hacer un cover para Instagram. ¿Lo dijo Eros? ¿Lo dijo Emi o lo dijo Fede? Fede. ¡Correcto! ¡Sí! ¡Ya llegó la primavera! Exacto. Era bastante obvio porque ya hablamos una vez más del productor. Ya lo dijimos, lo dijimos en la entrada. Exactamente. Ahora vamos con Xiomara. Xiomara. ¿Quién dijo yo actúo y canto? ¿Eros, Emi o Fede? ¿Eros? No. Fede. Entonces, la que ganó el Corazón Negro es Belén. Es Belén. Es Belén. Es Belén. Con este Corazón Negro siento que tengo el poder y puedo hacer lo que yo quiera. Qué programa que la empieza a reivindicar. Se fue tan enojada en el programa anterior que en este repichaje. Pará que le voy a decir a ella, ¿no? Pará. Totalmente. Escuchame una cosa, Belén. Vos tenés el Corazón Negro. Sí. Y como te dijo Franco, acá lo podés usar ahora mismo el Corazón Negro. Vos podés hacer una pregunta letal. Ahora la pregunta letal está en tus manos. Vos podés sacarle la caneta a cualquiera de los chicos. Ajá. Podés cambiar los flechazos. Sí. Directamente. El flechazo que a vos te pertenecía lo podés cambiar. Sí. El flechazo que le pertenecía a Xiomara lo podés cambiar, a Melina lo podés cambiar. Todo eso podés hacer con el Corazón Negro. Ajá. Vos tenés que elegir una sola opción. Eh, sacar la máscara. Belén no me bloquea y siento un alivio terrible. Quiero seguir jugando. ¿Belén le quiere sacar la máscara, Franco? Ajá. ¡Ay, momento! En el día de la primavera. Sí. Vos con tu Corazón Negro, ¿a quién le querés sacar la máscara? Eh, a Fede. ¡A Fede! Hola. Fede, querido. Y sí, te la vas a tener que sacar. Es así, hay que obedecerla. Y una vez que vos lo veas a él, si querés cambiar el flechazo, lo podés cambiar. Mirá, todos los poderes que te da el Corazón Negro, ¿eh? ¿Estamos? Dale. Fede, a la una. Esa es tu cámara. Fede, a las dos. Fede, despacito, a las tres. Ahora. Me saco la máscara y pienso, bueno, Belén está interesada en mí, que era todo lo contrario a la primera vez. Y ahora, ¿qué hacemos? Eh, no, sí, sigo. ¡Sigo! ¡Sí! ¡Sigue, Belén! Ese, gracias. Bueno, pará, pará. ¿Ya estamos? ¿Pongo? Ya estamos, pero antes, no, no, ya está. Te sacas la máscara. Antes, aguantame que te doy un consejito. Bueno, dale, a ver. Aguantame, qué lindo. ¿Qué me podés aconsejar? A ver, a ver, pero quiero que sepas, mirá, el consejito que tú vas a dar. ¡Oy, oy, oy! Si por las noches se te acalambran los pies o las piernas, llegó a la Argentina, Artro Stop. ¿La tos te molesta todo el tiempo? Bueno, te presentamos, Espectosal Antitusivo. Que no es lo mismo que un espectorante y te sirve cuando no tenés flemas y necesitas cortar la tos seca que te molesta. Te impide dormir. ¡Claro que sí! Y si estamos festejando la primavera, vení que te invito a un picnic. Vení, Eros. Vení para acá. Melina, vengan para acá. Vengan para acá, vení que los acompa... Vé, está. Ahí está, bienvenidos, chicos. Hoy no tenemos el café. No tenemos el café. Vengan que trato de no pisar nada. Siéntense. Hagan, ¿viste? Hagan como que estamos en los bosques de Palermo, ¿viste? Y estamos acá todos festejando la primavera. Y hagan... Siéntense, si querés, a lo indio, ¿viste? Esas cositas cruzadas de piernas. Bueno, chicos, bienvenidos acá al picnic de la primavera de flechazos. Ustedes tienen un minuto para conversar. Este es el tema de ustedes, pero se los vamos a recordar de esta manera. Franco, ¿de qué tienen que hablar ellos? Los reproches. Se los bancan, no se los bancan. Son de hacer reproches, no hacen reproches. Han tenido experiencia, han sido reprochados o reprochadas mucho en el pasado. Antes, mirá lo que voy a hacer. En el día tan especial para nosotros de la primavera, el amor, lo que vamos a hacer, le vamos a sacar la careta a Eros. Bueno. Te vamos a sacar la careta. Ay, me la aponteó. ¿Melina, se la saco? Sí. Me aplaude. Me intriga. Eros, esa es tu cámara. A la cuenta de tres te voy a pedir, por favor, despacito que te saques la careta a la una, a las dos y a las tres. Ahí está. Vení para acá. Rebez peina, está más. Bien. Se saca la máscara a Eros y la verdad que me lo he imaginado un poquito más lindo, pero está bien. Bien. ¿Comenzamos? Sí. Bueno, chicos, los queremos escuchar acá y en casa, a la cuenta de un, dos, tres, a charlar. Bueno. ¿Cómo están? Bien, vos. Bien. ¿Qué onda? Contámosle tus reproches, si tuviste alguna de esas. Sí. Sí, sí. Contámosle. En realidad los reproches se dan porque no se hablan las cosas antes. Claro. Hay que ponerse de acuerdo para que no pasen esas situaciones. ¿A vos te reprocharon? Puede ser varias veces, sí. Sí. Pero sí, pasa por lo mismo, que no te cuentan, no te dicen las cosas. Y sí. Mi expareja me vivía reprochando. También hay gente que no te escucha, por más que se hablen las cosas, vos se las decidís mil veces y hacen lo que quieren, entonces ahí viene el reproche de mi parte, que no está bien, pero bueno, es necesario para que no vuelva a pasar. La charla con Eros es media incómoda, como que no hay mucho tema, pero bueno, la remamos. ¿Vos reprochás? Yo con mi parte no, no sabía reprocharme mucho. Soy bastante tranquilo, ¿no? Ah, bueno. Tiempo, 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 tiempo. Qué tema tan lindo, los reproches, ¿no? No sé si tan lindo. Para hablarlo desde afuera y escucharlo. Puede ser, eso sí. ¿Cómo se sentieron? ¿Bien? Bien, sí. Muy bien, tranquilo. Bueno, vuelvan a sus lugares, gracias por venir acá al picnic de Flechazo en la primavera. Y les voy a pedir, por favor, que venga ahora Fede. Ya llegó la primavera. Y vení, vení, vení para acá. Federica, mi Belén. Vení para acá. Vení, Belén. Pónganse cómodos, chicos, acá los estoy esperando en el picnic. Y pará que yo les tengo que cambiar el tema, ¿no? Ahí está. Vamos con... Ahí está, mirá lo que es. Ustedes tienen que hablar durante un minuto de un tema, de un tópico en especial. ¿De qué tienen que hablar, Franco? El compromiso, son de comprometerse en todo, pero sobre todo en el amor, en las relaciones. ¿Cómo se comprometen? Mucho, poco. Bueno, ¿estamos preparados? Sí. Dale. Yo les voy a decir que sacaste la careta. No, no, no. No, no, no. Otra. Voy a pedir que se saquen la careta. Ya se la sacaste vos antes. Eso es trampa, eso es trampa. Así que, a la una, a la dos, a la tres, chicos. Sí. El tiempo de ustedes comienza ahora. Bueno, ¿cómo estás, Bel? Bien, sí. ¿Cómo te llevas con el compromiso? Bien. Soy bastante comprometida cuando estoy en una relación, tipo, siempre doy todo, digo, me gusta, no sé, me encanta, me encanta el amor. ¿Y te cuesta comprometerte o al toque? No, sí, al toque, tipo, si me gusta alguien, como que, bueno, ya voy y lo doy todo, dejo de hablar con otros. Claro, claro. A mí me pasa en general que, en ciertos casos, tipo, me agarra el compromiso enseguida, pero también cuando me comprometo en el amor y con todo, es tipo a full. Fede me parece divino, pero estoy en una etapa en la que estoy demasiado bloqueada. ¿Cómo lo llevas vos, por ejemplo, si te gusta alguien y le cuesta? Y, como que, no sé, siempre me tocó con chicos bastante comprometidos dentro de todo, pero bueno, la última relación sí fue... ¿Cómo fue? Yo fui la que se comprometió en la relación y recién, después de tres años, se comprometió. ¡Tiempo, tiempo, 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 che! Nos escuchaba hablar, te juro. Y acá, acá en el picnic, qué lindo que está, eh. Re cómodo, ¿eh? Sí, re cómodo, ¿cómo se sienten? ¿Se puede comer esto? A mí me gustó, ¿qué querés comer? Sí. Una magdalena y... Después vamos a comer. Bueno, chicos, vuelvan a tus lugares. Vayan. Ahora sí, vienen ellos. ¡Vení, Xiomara, vení, Emi! Emi y Xiomara son como un picnic colombiano, primaveral y colombiano, porque recordemos que son los dos de Colombia, ¿eh? ¡En serio! ¡Claro! ¡A la parte! No, 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 hasta ahí no va, hasta ahí no va, para. ¡Eh, abrazo! Los pilatos de acá. ¡Dios mío! Estoy contento por eso, para la colombiana. ¡Todo el sabor! Escuchá, ¿en Colombia se festeja el día de la primavera, me imagino? No. ¿No se festeja? Lo que pasa es que allá las estaciones están ya estipuladas. Entonces... Tipo, por ejemplo, en el centro del país es frío, por ejemplo, Medellín es primavera todo el año y donde yo vengo es calor, verano todo el año. Se festeja todo el tiempo verano. Bueno, él es costa, yo sí en Medellín, o sea... Mirá lo que... Emi, mirá lo que vamos a hacer. Mirá lo que vamos a hacer, Xiomara. Le vamos a sacar la careta en el día de la primavera, en el día del 21 de septiembre. Se la vamos a sacar a Emi, ¿eh? Hágale, pues. Esa es tu cámara. Sí, a la cuenta de tres. Despacito, como dice el señor Fonji, lo sacamos. Una, dos. A ver... Uno, dos, sacate la careta a Emi, tres. No. Ah... ¡Machas, papá! ¡Millá! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Le saco la careta a Xiomara? Si podés. No. No, es mejor de misterio, o sea... Me gusta. Hay que mantener el misterio. La sorpresa me gusta. Tengo ganas de darle un beso a Emi, a ver si la conexión que estamos sintiendo en el momento se puede llevar a flote por medio del beso. Franco, ¿de qué tienen que hablar? Tareas domésticas. Tareas domésticas. Tienen que hablar de las tareas domésticas, claro. Por eso no me acordaba. Las tareas domésticas. ¿Esto es las cosas que me olviden yo en mi casa? No, no, no. Si yo contara la verdad. Un, dos, tres. Tareas domésticas. Bueno, ¿cómo te va con las tareas? Pues... Casa, seo, todo bien. Cocina a la mierda. Bueno, no importa, mami. Yo sé cocinar, planchar, lavar, me dejo pegar lo que quiera, mami. Ah, no, pues, me encontré que es un hombre completo. Eh, hago buena comida colombiana, eh. Uy, parce, quiero un arroz con coco, ¿cómo lo voy a hacer o qué? Bueno, ya que es, claro, mira, ya que eres de Medellín, eh, me lo sé todo del platillo de Medellín. Ah, no, pues. La bandera de paisa es mi favorita. A lo mejor, o sea, el típico plato. Bueno, así que no te tienes que preocupar, mami, yo te atiendo, yo te atiendo. Muy bien, así me gustan los hombres que me atiendan y me escuchan. Claro, en todo sentido, eh, mami, no fallo. Eso está muy bien. Excelente, amo. Me gustó, me gustó, me gustó. Bueno, entonces. Pero, hace algo, por ejemplo, lavas, vale. Pues sí, o sea, hace todo, pero cocina no. Bueno, entonces yo cocino y vos lavas los platos. Hágale, pues, de una. Pero también paga la manicura. También. Ah, bueno. Ya te hago tu clase. Me gustó esto. ¿Ya nos podemos casar? No. Sí. Para. Chiste, chiste. Para falta. Eso es colombiano. Para, Evi, para. Escuchá. Bien, le quiero un ratito más, le quiero un ratito más, nos vamos. Claro. Podemos también comer la caballeta. Por eso, ¿sabes qué? Lo vi tan fluido hablando, que hasta del tiempo me olvidé. ¿Viste? ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? Súper bien. La verdad que hace tiempo no veía una colombiana, hace mucho tiempo. Oh, me encanta ser escasa, o sea. ¿Le sacamos la careta o no? Volví a casa. Ya. No. No. No pasa, vuelvo, vuelvo. El tiempo es oro. Vuelven a sus lugares, vuelven a sus lugares. Gracias. Qué lindo que está esto. Ay, ay, ay. Es grande. Es picnic, pero fabuloso. Ay, ay, ay. Ahora, ¿sabes qué? Ya llegó la primavera. Ahora, mirá, así te la dibujo. Te la dibujo de esta manera. Lo tengo atrás. Si pasas en el medio de tu primavera, viene una tormenta y te hace la pregunta letal. Ay, soy como le dice la letra de esta canción, una chica primaveral que se acaba de liberar del corset. Y como no tengo ni un solo corset más puesto, voy a preguntarle lo siguiente a Xiomara. La pregunta letal justamente es para Xiomara. Y es tan letal como primaveral. Te vas a dar cuenta ahora de lo que te estoy diciendo. Por favor, es el día de la primavera. Justamente, como es el día de la primavera, Darío Lopilato, la pregunta es esta. Con pasión, con cariño. Si querés te hago masajitos. No, no, no. Yo soy asustada, Dios mío. Yo ya has visto una tribuna para mí. Pero después vos te vas a acercar y seguramente todo suyo. No, no, ya tengo alguien. Si esa tribuna no es mía, no sé de quién es. Ya tengo alguien para vos. Xiomara. Dale. A vos te encantan de los hombres, especialmente las nalgas, ¿verdad? Ay, Dios mío. Claro, claro. No me lo niegues, no me vengas a negar en la cara. No, es que no lo voy a negar, o sea, me gustan, sí, ¿por qué no? Bueno, perfecto. Yo propongo entonces en este momento. ¿Qué? Catar para testear las nalgas de nuestros participantes del día de hoy. No, vamos a hacer serio. ¿Pero cómo ando? ¿Pero cómo ando? Bueno, está bien. Vamos a hacer una cosa. Anda a conducir el show del problema y volví cuando este momento termine y listo. Yo quiero una definición de hacer, a ver, democrática. Chicas, a la cuenta de tres, ¿ustedes quieren cantar la cola de los chicos? La democracia en este momento no. Levanten la mano. ¿No quieren mirar o qué? Ya fue. Que lo hagas. A ver, cosa, pero no voy a tocar. Bueno, está bien. Está bien, ganaron. Hay mayoría. Hay mayoría. Querido Eros, ¿podés pararte, por favor? Oh, my God. Darte vuelta. No tengo nada que ver, Eros. Darte vuelta, levantarte un poco la remera. No te bajes los pantalones. No tengo nada que ver, no tengo nada que ver, no tengo nada que ver. No sé, mi querido. Bueno, todo. No, no, no. No, 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 no. Colombiano. ¿Tenés las pastillas? ¿Todos te van en privadero o no? Te dije. Te lo dije. Te lo dije. Todo vale, todo vale. Todo vale. Ahí la pastilla. Aquí la pastilla. Vení la pastilla. Vení la pastilla. A la pastilla. Todo es tuyo en la patilla, tú. Teníamos que ver en otro tatuante, yo. Es más, pará, pará, guardalo. No, pará, pará. Pará, Emi. Volvé, Emi. Volvé, Emi. Dios mío, lo tengo que parar. Están descontrolados con la primavera. El flechazo se le va. ¿Te gustó lo que viste? Bueno, quedate porque ahora sí viene... El Boliche, la discoteca del amor. Sí. Dios mío. Ahí está. Acá llegamos en el día de la primavera a la disco del amor. Y así lo teníamos que festejar. Venga, Eros. Venga, Melina. Esperaba que llegara. ¡Ey! ¡Esperaba primavera! ¡Eros! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bueno, chicos, ya lo conocen. Está florecido. Esta es la discoteca del amor. Ustedes pueden bailar. Ustedes pueden tomarse las manos. Simplemente hablarse a los oídos. Tienen 50 segundos. Comenzando... ¡Ahora! Una libra de carrera, no hay carrera. Dos libra de carrera, no hay carrera. Tres libra de carrera, no hay carrera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón, que tú te ves bien buena. Digo mi amor, que tú te ves bien buena. Cuando salgo bailar, no soy mucho de bailar, digamos. Soy más de estar en la cabina del DJ o con los organizadores. Ya que soy organizador. ¿Hace cuánto que no bailas? ¡Ah! ¡Gloria! ¡Cabra! ¡En el rechazo lo vas a bailar! ¡Jajajaja! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, mi hermanito! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! La verdad en el baile, Eros es un patadura. Yo trato de ponerle la mejor, bailar. Bueno, terminé bailando sola. ¿Qué pasó? ¿Qué...? No se puede. No, no, no. Es como un polen en el aire o algo así. Debe ser el polen primaveral, pero me empezaron a dar ganas de sacarme la ropa. ¿De dónde lo sacaste? Es hermoso lo que te pusiste. Bueno, esto... Ocurre que cuando llega este momento de la... ¿Querés desfilar por un toque? Te queremos volver a desfilar. Pero además estoy casi... ¡Música de desfile comenzando! ¡Ya llegó la primavera! Se acabaron los genenses Y la chica se libera... Me empecé a desnudar, además. Te quiero decir algo. Me empecé a desnudar lentamente. Pero es el polen. Es el polen. Venga, Fede. Venga, Belén, por acá, por favor. Venite. Recordemos que Belén nos sacó la carita a Fede. Pío, 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 pío. Chicos, esta es la discoteca del amor. Ustedes pueden bailar, pueden tomarse la mano, simplemente pueden hablarse los oídos. Comenzando... ¡Ahora! Llega mi momento preferido y me encanta bailar. Ahora sí. Sí, a ver. Sí. Bachatero, eh. Esto es bachata, ¿verdad? Sí. Mirá vos. Mirá cómo a bachatera, Fede. Tiene como una especie de cantela bachatera. ¿Hace cuánto que me lo baila a su centro, no? No, 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 no. No, 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 no. En este punto te sé de sentir. Mirá, chico, qué va. Ay, Belén tienden las carras. ¡Belén! Con esas uñas. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Belén! Por favor, veamos tus uñas, porque esta mujer con esas uñas poda un jardín en plena primavera. Son... Tijeras tienen las manos. Tijeras. Tijeras. Mirá lo que son las uñas. Encima tiene como un dibujito ahí. ¿Qué tiene? ¡Claro! ¡Un osito! Perdón. Que no lo agarre a Eros con esas manos. Guarda con esas manos. Que no lo agarre a Eros. Es todo lo que voy a decir. ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Venís, Yamara! ¡Venís, Emi! ¡Ahora sí! ¡Vos querías bailar! ¡Acá te queremos ver, papá! ¡Lo mío! ¡Bienvenidos a la discoteca del amor, chicos! ¡Ya saben! ¡Gracias! ¡Podemos verte bailar comenzando ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bienvenidos a la caja! ¡Y... ¡Emi y yo ya! ¡Colombia salga flote a bailar! ¡Bien! Para mí... Paul Lo Pilatos, traeme algo. Le fui a pedir que me traiga algo para bailar porque todos los pasos de Emiliano me inspiraron muchísimo. ¿Quién es él? Juan, metí para acá. Mirá cómo te llamó. Vení, Juan. Juan, Juan, Juan. Por favor. Mirá, lo vamos a buscar, lo vamos a buscar de esta manera. Mientras nosotros nos acomodamos para el segundo flechazo, nos vamos en trencita, vamos con trencita. Vamos en trencita. Vamos a buscar a Juan. Vamos a segundo flechazo. ¿Cómo la está pasando hoy en el día de la primavera? Qué lindo que se está poniendo el programa. Porque ahora, mirá, viene el segundo flechazo y lo van a hacer ellos. Sí, chicos, por favor, ustedes tienen sus pizarras al costado. Mirá qué lindos que se ven con las flores de detrás, los chicos. Es impresionante lo bien custodiados que están por las flores. Tienen que elegir a Xiomara, Belén o Melina para charlar durante un minuto de un tema que ustedes quieran, tema libre. Pero hay un pero, no pueden elegir el flechazo anterior. En este programa me cambian todas las reglas. Yo quería coger otra de Xiomara. Yo no quiero a otra, yo quiero a esa. Ya están los chicos, ya tienen la elección los chicos. Prepárense porque se viene Calentame la Oreja. Sí. De acá vamos al Calentame la Oreja. Es que si no, no es primavera. Si no, calientan la oreja hoy. Si no, no es primavera. Chicos, a la cuenta de tres. Emi, Fede, Eros. Les voy a pedir, por favor, que den vuelta sus pizarras. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ahora! Bueno, muy bien. Eros quiere flechear con Xiomara. Fede quiere flechear con Xiomara. Emi quiere flechear con Belén. Tenemos un empate. Y si hay empate, hay desempate. Hay desempate de esta manera. Vamos entonces a tener que desempatar, pero va a desempatar directamente Xiomara, porque antes teníamos otro método. Ahora directamente elige ella. Xiomara, ¿con quién querés? Tu segundo flechazo. Ay, no sé, lo que me parece simpático. ¿A Eros? A Eros. A Eros. Muy bien. Quiere hablar con Eros. Quiere el segundo flechazo con Eros. ¿Por qué? ¿Por algún motivo en especial? No sé, curiosidad. Ok. Curiosidad. Ahí está, bueno, muy bien. Repasemos el flechazo, entonces. Repasemos los flechazos. Eros con Xiomara. Fede con Melina. Y Emi con Belén. Pero... Y de esta manera, chicos, van a jugar a Calentame la Oreja. Pero antes, un pequeño consejito. Acá en el día de la primavera te digo, y te aconsejo esto. Mirá, ahí está, qué lindo que está. A medida que pasan los años, perdés masa muscular y te sentís que tu fuerza va disminuyendo. Para prevenirlo, llegó Chazos. El segundo flechazo ya está confirmado. Pero antes, vamos a jugar al quien dijo. Claro, porque alguno de ellos también se hará acreedor del corazón negro. Se convertirá de acá al final del programa en todopoderoso. Sí, adivina lo siguiente. Atención, Eos. ¿Quién dijo nunca me han abandonado, siempre abandoné? Xiomara, Melina o Belén. Xiomara. Correcto. Ya se puso en primero. Fede. ¿Quién dijo me gusta experimentar cosas nuevas? Xiomara, Melina o Belén. Belén. No, Xiomara. Emi, ¿quién dijo me costó mucho recuperarme después de mi ex? Xiomara, Melina o Belén. Belén. No, Melina. ¡Uy, uy, uy! Eros, levanta el corazón negro. Perdón, no se puede creer lo que acaba de pasar. Porque la todopoderosa de este programa de repechaje es Belén y el todopoderoso es Eros. Para quienes se suman ahora, sepan que acá hay mucha atención porque vienen de otro programa en donde pasó de todo. Pero no pasó lo que tenía que pasar. Eros, esto es así. Con tu corazón negro que acabaste de ganar recién, vos podés sacarle la careta a alguna de las señoritas. Vos podés hacerle la pregunta letal, esa pregunta famosa que hace el señor Franco Torcha. O podés cambiar los flechazos que recién hicimos. ¿Qué querés hacer? Yo saco una máscara. ¿Le querés sacar una máscara? ¿Quieres sacar una máscara? A ver, pará, Eros, querido. ¿A Xiomara, a Belén o a Melina le querés sacar la máscara? A Melina. ¿A Melina? ¿Te quieres sacar una máscara? Pará, pará, pará. Melina. Melina, esa es tu cámara, la cuenta de tres. Te voy a pedir que te saques la máscara a la una, a las dos y a las tres. Lo que más me gusta de Meli son sus hombros. Estás empeñada. ¿Aplaudiste y pusiste una carucha? Mirá, mirá. No, no, no sé la carucha que puso. ¿Qué? ¿Qué? No sé, vos decís. Bueno, muy bien. Prepárense porque ahora sí se viene el tal amado y tan hermoso Calentame la Oreja. Sí. Calentame la Oreja que es primavera. Calentame la Oreja. Calentame la Oreja que es primavera. Cómo me gusta este momento y en este día ni te cuento. Venga Eros, vengo Xiomara, vengan para acá. Xiomara. Ponete atrás, te voy a pedir por favor que llegó el momento de Calentame la Oreja. ¿En qué consiste esto de Calentame la Oreja? Es que Eros va a tener cinco palabras que se las va a decir mi querido Franco. Sí. Y en 50 segundos Eros va a tener que meter esas cinco palabras en frases que va Armando. ¿Sí? Sí. Bueno, se trata de improvisar Eros. Sos el dios del amor. Improvisá, claro. Pero antes, antes, Eros no la va a ver a la cara. No. ¿Sí? Yo le voy a sacar la máscara. Son 30 segundos en los que Eros va a tener que... Ahí va, despacito. Vos decime, ahí está. Eros, no hagas trampa. Tenés 30 segundos y tus palabras, ¿cuáles son, Franco? Las palabras para Eros son fogata, mojado, camping, pimpollo y medias. Fogata, mojado, camping, pimpollo y medias. ¿Estamos preparados? ¿Listo? ¿La tenemos listo? ¿Preparados? ¡Calientame la oreja! Bueno, eh... ¿Te gustan las fogatas? Nunca había una, parecía interesante. No. ¿Cómo? ¿Cómo no te escuché? Que nunca había una, parecía interesante. Interesante, ¿no? Tipo, en un camping... No es charla, una frase. No es una charla, eh. ¿Qué tal con la frase? Una frase. ¿Cómo me gusta tu fogata? Una cosa así. Exactamente. O qué mojado que está el día. Sí. Qué mojado. Vamos al camping, pimpollo. Soy una fogata. Sácate las medias. Bueno, bueno. No puedo. ¿Perdadero? ¿No puedo? Me dejaste hecho una fogata. Pero quedé mojado. Es que pasa que le habló dos palabras. Pensé en una charla. No, no. Si me mirás de cerca, soy un camping. Vuelva, vuelva despacito. Es muy difícil. Bueno, es difícil. No, no. No hay problema, ¿no? Es una generación a la que le cuesta la poesía. Sí. Le cuesta mucho. Pero date vuelta para allá. Date vuelta. Fede, vení para acá. Melina, vení. Melina. Melina, sí. Melina, vení para acá. Bienvenida. Bueno, acá Melina ya la conocemos todos en casa. Fede, atrás. Acordate, vas a tener cinco palabras que te va a decir Franco. Vos tenés que meterlas en 30 segundos en frases. Frases armadas, frases divididas. Es una oración. Las palabras son. ¿Cuáles son? Flores, sudor, despeinados, mariposas y sorbete. Flores, sudor, despeinados, mariposas y sorbete. ¿Estás preparado? Poesía, por favor. Sí, Fede. ¿Estamos preparados? Vamos, vamos ahora. Acercate a la oreja. Calentame la oreja de esta manera. Ahora. Ah. Meli, ¿estás ahí? Sí. ¿Estás lista? Otro diálogo. Están prohibidos los diálogos. No hay diálogo, Fede. Nada, bueno. A la salida te voy a regalar unas flores. Bien, ahí. Para que, nada, salgamos medios despeinados de acá del canal a tomar algo con un sorbete. Puede ser como los que hay acá atrás. No sé, no sé si te dan mariposas en el estómago, pero estaría bueno que terminemos despeinados y con sudor, ¿no? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Muy bien! Fede no me parece atractivo en ningún momento. ¡Lo logremos! ¡Lo piloto! ¡Vamos, papá! Vení para acá, Emi. Me agarró un calor. Sí. Date vuelta, Fede. Vení para acá, Emi. Emi y Belén. Tus palabras van a ser las siguientes. ¿Cuáles van a ser las palabras de Emi, Franco? Calor, pasto, juntos, excitación y góndola. Calor, pasto, juntos, excitación y góndola. Guarda con las uñas de Belén. Pero antes te vamos a sacar la máscara, Emi, no hagas trampa, no podés verla. Ahí estamos. Hermosa. Belén es boceadora. Recordemos una vez más, ¿eh? Ojo con el calentamiento de oreja. Calentame la oreja. Ahora, 30 segundos. Bueno, mami, mira lo que te decía. Hace bastante calor, ¿eh? Para ir al pasto, juntitos, juntos, ¿no? Sentir excitación y, bueno, convertirte en mi góndola. ¡No! ¡Falta uno! Me falta aquí. ¿Hago más? Pues, todo se hace con la luz apagada, ¿eh? Y a primavera, vale quitarse las prendas. Falta calor, ¿no? Más, más. Me acerco más si quieres. Bueno, no te pongas nerviosa, ¿eh? ¡Metió todas! ¡Metió todas! ¡Metió todas! No, pero además, metió todas con una gran introducción que es ese Ey, Mami. ¿Cómo es, por favor? Ey, Mami. Ey, Mami. Ey, Mami. Ey, Mami. ¡Para, para, para! Melén, ¿qué te pasó? Pará, pará, no, mire. ¿Qué te pasó con Calentame la oreja? ¿Qué pasó con Emilio? ¡Ey, no! ¡Ay, ahí está! ¿Qué? ¡Le dio calor! ¡Me dio calor! ¡Ya te he prendido fuego! ¡Fue muy bien, che! ¡Ey, Mami! ¡Qué barba! Mirá, poneme las frases de vuelta. Poné las frases de vuelta que le voy a... No, 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 no. Poneme las frases de vuelta. No, no. No, no. Los pilatos no. ¿Qué ventas, Juan? Que no quiso venir antes, ¿no vos? No, tirame las frases de vuelta. ¿Cuándo me vas a calentar la oreja a mí? Es insólito lo que te estás proponiendo. Ahí está, mirá. Ahí estoy leyendo. A ver. ¿Cómo me gustaría elevar el calor tirados en el pasto? ¿Qué sos traqueros? Pará, que te me digan un poco. ¡Ya llegó la prima! Y juntos, ¡en la primavera! Se acabaron los quédense. Llegó la primavera y llegó la pregunta letal de Franco Torcha. ¿A quién se la querés hacer? La primera fue divertida como la primavera. Esta segunda pregunta letal no va a ser tan divertida. Pero va a ser muy, muy, pero muy útil. Sobre todo porque no cualquiera luego, cuando pasan estas cosas, está decidido, dispuesto a acompañarte. Y hablo en masculino y ahora se van a dar cuenta por qué. Melina es para vos la pregunta letal. Y tiene que ver con tu experiencia con los trastornos de ansiedad. ¿Tuviste ataques de pánico? Sí. ¿Mucho tiempo? ¿Cómo fue? Sí, bastante tiempo. Hasta que me di cuenta que eran ataques de pánico. Porque cuando te pasa no te das cuenta, no sabes lo que es. Y hasta que pedí ayuda a un psicólogo. Y bueno, estuve así como seis meses, más o menos. Me siento interpelado porque yo también lo sufro en menor medida. Pero en fin, bueno, sufro de ansiedad y me siento identificado con lo que comento. Pero vieron que hay gente que se borra en estos casos. No sé si te pasó eso, Eros. No, menos pasó, pero sí, yo, mi expareja también sufría de eso. Y yo también estuve mucho tiempo acompañándola. Es verdad, lo que están diciendo, lo más común. Muchos lo hemos tenido. Me parece que se vive mucho entre los jóvenes. Más de lo que los adultos saben. Yo le tengo terror a la pilota y no es un reforma de ansiedad. Me da miedo, no puedo ni ir al psicólogo. No sé a dónde recurrir. A mí me pasa que por ahí, sí, pero los identifican mejor ustedes. Sí, claro, obvio. Los identifican mejor ustedes. Bueno, chicos, vamos directo al flechazo final. Vamos directo al flechazo final. ¿Estás preparado en casa? Qué lindo que le estamos pasando. ¡Feliz primavera, mamá, papá! ¡Ya llegué! Sí, ahora sí, por favor, chicos, miren para sus nombres ahora. Dense un vuelta que se viene el flechazo final. Ahora sí, no hay restricciones. Ustedes pueden elegir a todos, todos con todos, pero solamente una sola persona, ¿no? Agarren sus pizarras, agarren sus marcadores, porque ahora llegó el momento del flechazo final. Vamos todavía, ahora. Vamos a recordar que este es un programa de repechaje, Darío. Ellos ya estuvieron en flechazo, ellos también ya estuvieron en algún momento en flechazo. Y como es el día de la primavera, volvieron para una segunda chance, para una segunda oportunidad. Ya estamos, ya estamos. Chicos, Gemi Federo, querido, les voy a pedir, por favor, a ustedes que se den vuelta sin mostrar sus elecciones. No muestren sus elecciones. Dense en vuelta para acá. Den la cara. Muy bien. Qué grande. Chicos, esto va a ser rápido. Es el día de la primavera. A la cuenta de tres, les voy a pedir, por favor, que den vuelta sus pizarras. A la una. A las dos. ¡Y vamos a un corte! Enseguida volvemos. Quedate. Que hoy es primavera. La primavera en flechazo, acá en Canal 9, les voy a pedir a ustedes, mis queridos amigos, a Emi, Fede, Eros, a la cuenta de tres. Que den vuelta sus pizarras al mismo tiempo. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Uy, ay, 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 ay! Bueno, sorprende. Le tengo miedo al rechazo y no quiero que me pase lo que me pasó la primera vez. Y como noto que Belén no me está transmitiendo mucha onda, no me responde bien en el baile, no me arriesgo y pongo a nadie. A ver, a ver, a ver, a ver. Señoritas. Si alguna de ustedes eligió a Eros, les voy a pedir que se dé vuelta ahora. ¡Wow! Melina eligió a Eros y Eros eligió a Melina. ¡Flechazo de primavera! ¡Flechazo de primavera! ¡Tenemos el primer flechazo! Me siento bastante contento y también ya sabía porque teníamos mucha conexión al principio. Ahora, si alguien eligió a Fede, que se dé vuelta ahora. Sí. Ay, 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 mirá cómo hace, mirá. Da la vuelta, da vuelta a tu pizarra, Belén. ¿Elegiste a Fede? Sí. Fede, te eligió a vos. No me lo esperaba, pero bueno, así son las cosas. A ver, acá. Xiomara pudo haber puesto a nadie. O puede haber puesto a Emiliano. Y de esa manera tenemos un segundo flechazo. El tema, Emiliano, es que si mirá si puso a nadie. A ver, Xiomara. ¿Qué pusiste vos? Date vuelta con tu elección. ¡Ganame, Xiomara! ¡Ganame, Xiomara! ¡Ganame, Xiomara! ¡Tenemos dos flechazos! Primaverales e internacionales. Y si hay dos flechazos, tiene que haber desempate. Así que le voy a pedir a Xiomara, a Emiliano, que miren para sus nombres. Y a Eros y a Melina, que miren para sus nombres, porque vamos a hacer el juego del semáforo. Vamos con Eros y Melina primero. Ustedes tienen corazón verde y corazón rojo. Vamos con las coincidencias, ¿está claro? ¿Ropa interior en la canilla? ¿Se comparte la sube? ¿Salidas al boliche? ¿Conocer a la suegra? ¿Conocer al suegro? ¿Se comparte los gastos? ¿Conversaciones con stickers? ¿Conversaciones sin stickers? ¿Celular a todas partes? ¿Besos en el cuerpo? ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¿Llegaron a cuántas? A nueve, nueve, nueve coincidencias contestadas. Ahora vamos a ellos, a Xiomara y a Emi. ¿Están preparados? ¿Sí? Bueno, vamos con ellos ahora. ¿Ropa interior erótica? ¿Cena en la cama? ¿Televisor en la cama? ¿Pasa abajo, Emi? ¿Se comparte la sube? ¿Ropa interior en la canilla? ¿Celular apagado de noche? ¿Conocer a los hijos e hijas? ¿Fuiste infiel alguna vez? ¿Serías poliamoroso? ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Estamos haciendo el conteo de coincidencias. En instantes nada más. En el día de la primavera hoy acá en Flechazo les voy a decir quién ganó. ¡Señores y señores! La pareja que ganó hoy en el día de la primavera fue la pareja de Eros y la pareja de Melina. ¡Vengan, Melina y Eros! ¡Vengan para acá! ¡Bravo! Gracias a todos por volver a Flechazo. En serio, gracias, Fede. Gracias, Emi. Me siento frustrada porque por segunda vez pierdo en el juego de la conciencia. Dios mío, ¿por qué no acierto? Cuando salgo, me invito a Xiomara a salir. ¡Vení para acá, Eros! ¡Vení, Melina, para acá! ¡Gracias, Melina! ¡Gracias, Xiomara! Por volver acá a Flechazo. Ya saben que la puerta de ustedes puede estar abierta cuando quieran. Ahora, chicos, prepárense porque los voy a transportar. Ya conocen esto. Los voy a llevar al sillón del amor de esta manera. ¡Ah! 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 Hola, Meli. Hola, Eros. Hola. ¡Bienvenidos al sillón del amor! ¿Ustedes pasaron por el sillón del amor o no llegaron? No, no llegaron. Claro, no llegaron. No llegaron. Bueno, se los recuerdo como es. Mírense un poquito. Mírense un poquito. ¡Qué divertido que va a estar esto! Cuando flechamos con Eros, no sé si me gusta mucho, pero bueno, yo quiero ganar. Así que, vamos. Quiero recordarles que si hay besos, tiene que ser un beso por 30 segundos. Y ustedes metieron 8 coincidencias. Por eso mismo quiero decirles que el valor de su beso sale 40.000. Es de 40.000 el valor. Bastante. 40.000 pesos. Pero, por favor, si es un beso que tiene que durar durante 30 segundos, es un beso que no tienen que despegarse. Ok. Ojo, que si se despegan, pierden todo. No. ¿Quieren hablarlo del beso o ya están decididos? Yo estoy decidido. ¿Sí? ¿Se quieren mirar un poquito? Es muy tímido. No, soy tímido. No soy tímido. ¿No? ¿Sos tímido vos? No, pero en un juego ese me perdí. ¿Te perdiste? Me perdí, no entendí el juego. Bueno. No soy tímido. No quiero. Ahora tenés que besarte por 30 segundos sin separarte de los labios de Melina. A la una. El beso de ustedes es de 40.000 pesos. A las dos. Y a las tres. El beso de ustedes es de 40.000 pesos. Tiempo, 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 tiempo. Ahí está. Yo creo que a Meli le gustan los besos tiernos y letos. El beso es nada. Acá te encontró, ¿eh? Ah, ya te perdiste. Acá te encontró. Vení para acá, Franco. ¿Qué besazo de primavera? Vení para acá. Un beso que le hace honor a esta primavera que está empezando hoy acá. En serio se los digo. Sobre todo por cómo te tomó. ¿Cómo te sentiste? Muy tierno. ¿Ah, sí? ¿Vos también te sentiste así? Digo, ¿bien? Siempre sos así de tierno que agarrás a las chicas. Sí. Bueno, pará. Yo pregunto, ¿vale a seguir con el chape después de acá o no? ¿O no se puede saber? Por mí sí. Vemos. ¿Quieren besarse más? Les dejamos el sillón. Los liberamos. Ahí está. Háganme una cosa. Nosotros cerramos el programa. Ustedes, mirá, ven. Pónganse acá, un poquito más cerca. Exactamente. Ahí está. Solo más para allá, más para allá. Ahí está. Ustedes hagan lo que quieran mientras nosotros despedimos el programa. Ponenme una muchiquita de los más teclados. ¿Qué crees? Es mi tierra. 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 Existe la ternura sobre el planeta Tierra, pero existe solo sin duda. Más besos. Vamos con el beso del día de la primavera. Quiero ver. Esto fue Flechazo. Feliz primavera para todos. Flechazo. Amor oculto. Yo ya estoy marchito. ¿Qué querés que te diga? Porque estoy pensando en la cantidad de personas que se deben estar besando ahora mismo, día de la primavera, en los bosques de Palermo. Y yo acá, viendo cómo el resto se besa. Bueno, vos tendrás lo tuyo después de acá, no te pongas así tampoco. No hay nada. Y es tu culpa. No hay nada y es tu culpa. Yo te prometo que un día te voy a traer, no, los cocineros, los pasteleros, todo el rubro. Todo el rubro. Pero va pasando el tiempo. Mirá, lo único que me traes son excelentes participantes. Eso es verdad. Y qué participantes. Y qué besos que se dan. Sí, ¿no? ¿Querés ver qué pasa después de los besos? Después de este beso quiero ver todo, sí. En el día de la primavera, mirá lo que pasa después de este besazo. Sí, sentí besos. Sentí besos con las cosas, sí. El de lengua la traga. Sí, tengo una traga ahí, te da lengua. Sí, lo sentí. Ah, oye. ¿Qué es tu me comido después del programa? Vemos. Uy, me tiré un memo. Me dijo que vive muy lejos, o sea, vivimos muy lejos. Depende a que me invite también. Me dijo que querés salir conmigo solamente. ¿Qué te llamamos? ¿Ir a aprender? ¿O qué? O sea, ir a comer o salir a bailar. ¿Sabes bailar? Sí, ¿en serio? Ah, bueno, ahí me cae mejor. Sí. No, he aquí. No. 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 Gracias por ver el video.